Ajena a la polémica que ha supuesto las declaraciones de Kiko Rivera en un programa de televisión, Jessica Bueno pasea tranquila por las calles de Ibar. La modelo sevillana lleva unas semanas instalada junto a su chico J. Peleteiro y se ha llevado con ella al pequeño Francisquito. Algo que no ha sentado nada bien a Kiko Rivera, quien lleva sin poder disfrutar de su hijo desde hace varias semanas. La modelo ha decidido empezar una nueva vida en la localidad vasca donde su chico juega como titular en el equipo de fútbol y con quien lleva casi un año de relación. A pesar del revuelo que han formado estas duras acusaciones del hijo de la tonadillera hacia su ex, Jessica Bueno de momento parece hacer oídos sordos y sigue sin pronunciarse al respecto. Aún así no le va a resultar nada fácil a Jessy empezar de cero en Ibar, ya que Kiko Rivera por su parte seguirá luchando por conseguir traer de vuelta al pequeño a Sevilla. Tanto que le ha interpuesto una demanda a la modelo para conseguir la custodia del nieto de Isabel Pantoja. Mientras, la madre de Jessica viaja a Ibar a menudo para estar al lado de la modelo y ayudarla con los cuidados del pequeño. Por otro lado, la tonadillera está muy triste y más desmejorada que nunca desde que no puede ver al que también es su nieto. Por el momento parece que la guerra entre los bueno y los Pantoja no ha hecho más que empezar con un objetivo, la custodia del pequeño Francisquito.